Ahora vamos a escuchar al licenciado Alejandro Segura Calderón, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, cuenta con una especialidad en gestión de organismos e instituciones internacionales y estudios de maestría en organismos internacionales por la Universidad de las Américas. En 2004 se desempeña como consultor asociado a la Energía, Tecnología y Educación. Entre febrero y octubre de 2006 participó en el Comité de Cambio Climático del Sector Energía como asesor en cambio climático en la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente de la Subsecretaría de Planación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía. En mayo de 1996 y marzo de 2004 fue responsable de los asuntos internacionales de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México-CORAL, desarrolló actividades de vinculación y convenios internacionales, gestión de financiamiento, desarrollo de proyectos y representación oficial ante instituciones y organismos internacionales, tanto de carácter bilateral como multilateral por parte de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comisión. En materia de eficiencia energética, aprovechamiento de energías renovables y políticas del sector energético de México en el ámbito internacional. El licenciado al Sergio Alejandro Segura nos va a presentar su ponencia sobre políticas para hacer frente al cambio climático. Solamente un comentario, allí en el portal del COLEF se está transmitiendo esta videoconferencia, por lo que si hay alguna pregunta o algún comentario que quiera actualizar, lo pueden hacer en el correo prensa arroba ciesas.edu.mx. Tiene la palabra el licenciado Segura. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación a esta videoconferencia a Flaxo México. Yo voy a platicarles un poco de mi visión sobre algunos temas de política en mi investigación del cambio climático y en particular lo que se refiere a la política energética y las medidas de mitigación en el mundo y luego aterrizaré para finalizar con una reflexión sobre lo que puede ocurrir en Cancún y la presencia de nuestro país. Entonces, vamos a partir primero con el panorama mundial. Voy a presentarles algunas gráficas que nos dan muestra de la evidencia en términos de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que estamos emitiendo como una humanidad. Este documento es interesante, lo publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, y nos da una evidencia contundente. Hacia el año 2050 las emisiones de nuestro planeta aumentarán, si no ocurre nada, si no hacemos nada, frente al cambio climático en más de un 50%, más allá de los niveles preindustriales, es decir, antes de la Revolución Industrial, lo que representará un aumento de 4 o 6 grados de la temperatura del planeta al final de este siglo. Esto es relevante, en tanto que el centro de las negociaciones internacionales actualmente está discutiendo si vamos a aumentar los grados, si vamos a negociar una concentración de dióxido de carbono de 400 partes por millón en la atmósfera. Entonces, yo creo que más allá de esa negociación, estos datos son relevantes y es lo que está ocurriendo en nuestro planeta si no estamos haciendo nada. Por un lado, también es importante destacar... Sí, perdón, licenciada segura... Dígame. Perdón, perdón, un favor, nos podrían enviar por correo... Ya, yo ya la tengo. Ah, ok. Nosotros vamos a transmitir desde aquí su presentación, porque desde aquí la estamos viendo un poco borrosa. Entonces, nosotros vamos a estar mandando la imagen desde aquí. Gracias, puede continuar. Muy bien. Entonces, usted me indica cuándo empiezan con la presentación o continúo. ¿Escuchan? No la escucho. Sí, ya la presentación la tenemos aquí y ahorita la vamos a estar transmitiendo para que usted la vea allá. Gracias. Gracias a usted. Bien, entonces... ¿Usted ya la puede ver? Sí, perfecto. Ah, ok. Sí, perfecto. Entonces, seguimos en esta gráfica. Como les decía, es importante tener en cuenta a los actores relevantes en el contexto internacional que están contribuyendo en mayor medida al cambio climático. Esta gráfica, aunque es vieja relativamente, se publica en el sitio del panel intergumentamental de expertos sobre cambio climático, nos indica que dos actores son relevantes en este proceso, Estados Unidos y China. Y les digo que es vieja la gráfica porque datos recientes del año pasado nos han indicado que China ha rebasado a los Estados Unidos en cuanto a las emisiones de hidróxido de carbono a la atmósfera. Estos datos, digamos, son los datos oficiales de Naciones Unidas, por lo que es posible que, digamos, los datos que tenemos para China son hasta el año 2002 y no hay información más reciente. Entonces, más allá de esto, esa es la información oficial que existe, pero que nos indica que hay dos actores relevantes en el proceso, que son Estados Unidos y China. La siguiente, por favor, o la cambio yo acá. La cambio, sí. Aquí la cambio más. De acuerdo. Esto también nos da cuenta, y esta es una fuente de información muy relevante, y yo creo que es una referencia para cualquier medio de comunicación o cualquier periodista que intente obtener datos energéticos, es la Agencia Internacional de Energía. De esta gráfica solo quiero destacar que en términos de las emisiones por combustible, por fuente de energía en este planeta, dominan el carbón y el petróleo como las principales fuentes. Y si vemos la gráfica ascendente entre el año 1971 y el 2007, es dramático el aumento y la proporción de uso de carbón y petróleo. La siguiente, por favor. Bien, esta es una gráfica parecida también, que nos da cuenta de los números totales, en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero y la fuente energética de la que proviene. Es evidente que el petróleo ha tenido una menor participación en las fuentes totales, no así el carbón, que ha aumentado principalmente por la demanda mayor de energía eléctrica, y al ser el carbón una fuente muy barata de generación de energía eléctrica, el aumento de sus emisiones en el global total. La siguiente, por favor. Bien, en términos de las emisiones mundiales, por uso final o por la distribución que utiliza el panel intergubernamental, aquí quisiera destacar algo. Es posible que esta división sea medio engañosa, en tanto que nos habla de diferentes sectores. Lo que yo quiero destacar de esta gráfica es la importancia que tiene el uso de combustibles fósiles y la generación de electricidad en términos de las emisiones mundiales. Vemos en color rojo el suministro de energía, el transporte, la industria, el consumo residencial, como las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Ahora bien, es una gráfica que no traigo, pero recientemente la Agencia Internacional de Energía, junto con la OSD, publicaron unos datos de prospectiva de emisiones hacia el futuro, hacia el año 2030 y el año 2050, que nos indican que los sectores que mayores emisiones tendrán en el futuro serán el sector de transporte, que proyecta un incremento en algunos casos del 40% y sobre todo en países en desarrollo, y el consumo de energía eléctrica en edificios. No nada más en el consumo de energía residencial, sino todo lo que representa el sector de servicios y comercio. La siguiente, por favor. Bien, ahora voy a hablar de también lo que representan las medidas de mitigación en el mundo, lo que se ha discutido y lo que forma parte del contexto general de las negociaciones internacionales sobre lo que podemos hacer para hacer frente al cambio climático. En este caso, voy a remitir exclusivamente a las medidas de mitigación del sector energético y voy a referir de manera muy general todas las medidas de mitigación que por reforestación o cambio de uso de suelo se pueden implementar. En este caso, les pediría a seguir a la siguiente. En primer lugar, el programa de Naciones Unidas, y esto también, debo decir, son gráficas relativamente viejas del 2005, pero no por eso van a perder su vigencia. Todas estas medidas siguen siendo la realidad para resolver el problema del cambio climático y algo que tiene que formar parte esencial de las políticas públicas. Y ustedes lo verán. En primer lugar, un uso más eficiente de la energía, especialmente en el punto de uso final como edificios, transporte y procesos de producción. Yo destacaría, en este caso, edificios y transporte, por lo que mencioné anteriormente, que son los sectores que más crecerán en el futuro en términos de consumo de energía y, por ende, en emisiones. Desde luego, un uso cada vez mayor de las fuentes de energía renovables. Y desde luego, pues bueno, instalación de nuevas opciones tecnológicas, particularmente en tecnologías que utilizan combustibles fósiles y que producen emisiones muy bajas de gases nocivos, incluyendo gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Bien, voy a hacer un repaso muy rápido. Tengo tres gráficas sobre esto. Estas son medidas que publica el panel intergubernamental de cambio climático, de expertos de cambio climático, en el 2006, en su cuarto informe de evaluación. De alguna manera, son las medidas que se tienen que implementar para hacer frente al cambio climático. Y en este caso, en materia de oferta de energía y en transporte, yo destacaría dos, sin duda. Reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y las obligaciones de rendimiento de combustible, así como la inversión en transporte público. En primer lugar, la remoción de cualquier tipo de subsidio a los combustibles fósiles, tanto al consumo directo, en este caso de gasolina o gas, gas LP, gas natural, como el consumo de electricidad. Actualmente, en países como el nuestro, estos subsidios hacen otra cosa, más que subsidiar el desperdicio de energía y, por ende, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan como resultado de un uso irracional e indiscriminado de combustibles fósiles. La siguiente, por favor. En particular, y les mencionaba el sector de edificios, muchas de las medidas que se pueden implementar para reducir el consumo de energía y, por ende, mitigar las emisiones de gas de efecto invernadero, son medidas que ya se realizan de alguna medida en países como el nuestro y en países desarrollados. Desde luego, normas de etiquetado para electrodomésticos y, en general, para cualquier tipo de producto y sistema consumidor de energía, programas de administración del lado de la demanda. En México tenemos una muy buena experiencia de programas dirigidos a el uso final de la energía y el éxito de estos programas implementados en México. En términos de la industria, también la remoción de subsidios y tratar de generar créditos fiscales para la adquisición de nueva tecnología y, desde luego, pues bueno, acuerdos voluntarios del sector productivo para reducir sus emisiones y contribuir de alguna manera a la reducción de emisiones a nivel nacional y, por ende, global. La siguiente, si es tan amable. Bien, en esto no me voy a detener mucho. Hay una discusión alrededor de todo el tema de red, de reducción de emisiones por la forestación y degradación de suelos, así como el manejo de residuos, particularmente el uso de basura para la generación de energía eléctrica, así como desechos industriales y forestales, que también pueden ser medidas importantes, pero digamos esto forma parte de un contexto de negociación que se sigue discutiendo y que se sigue retroalimentando, inclusive en las negociaciones internacionales. La siguiente, por favor. Vamos a aterrizar ahora en México. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de México, tenemos que hablar de algo que es innegable. México es un país dependiente de los combustibles fósiles para hacer funcionar su economía como combustible y como fuente de ingreso. Esto nos genera un reto en términos de política pública, en tanto que el petróleo y el vender petróleo nos genera ingresos para poder dotar de dinero y motores para nuestra administración pública federal. La siguiente, por favor. De mismo modo, se enfrenta a un problema planetario llamado cambio climático. Este inventario, el inventario de emisiones del 90-2002, contenido en la Cuarta Comunicación Nacional, nos indica que el 61% de las emisiones de nuestro país provienen del sector de la energía, de la generación y consumo de energía, el 61% de nuestras emisiones provienen de eso. Entonces, evidentemente tenemos un enfoque de la política pública en México que debe centrarse sobre ese tema. Desde luego, bueno, obviamente la agricultura, el cambio de uso de suelo y la degradación de los bosques deben ocupar un terreno importante, pero si vamos a implementar políticas públicas para hacer frente al cambio climático, debemos poner especial atención al sector de energía, tanto de oferta como de consumo. La siguiente, por favor. Ahora bien, la doctora Kaufman lo mencionó en su exposición, yo lo voy a hacer, voy a hacer un repaso. El programa especial de cambio climático nace hace un poco más de un año, con nuestro esfuerzo de convertirse en el eje de la política pública de México en materia de cambio climático. Es un programa que establece, por un lado, metas concretas de reducción hacia el 2012, así como una visión a largo plazo al año 2020 y 2050. Tiene una falla, bueno, tiene varias fallas, pero la primera es que este programa especial de cambio climático solo da cuenta de las acciones del gobierno federal. En este caso, plantea una reducción de 1.6 de las emisiones globales y un promedio de 7.1 del mundial de toneladas per cápita hacia el año 2, tomando como base el año 2000. Desde luego, también incluye el tema de mitigación en términos de reducción de emisiones por generación de energía, agricultura, bosques y otros usos de suelo. La siguiente, por favor. Desde luego, pues también habla, y yo creo que en consonancia y en coincidencia con lo que establece el IPCC, también habla de sistemas de iluminación en edificios, medidas de ahorro en términos de combustible, instalación de sistemas de calentamiento solar, otro tipo de instalación de sistemas para generación de electricidad a partir de energías renovables. La siguiente, por favor. Bien, hacia Cancún, ¿cuál es la reflexión? Y con esto voy a terminar en unas cuatro láminas. La siguiente, por favor. En términos internacionales, nuestro país ha sido reconocido como un actor proactivo en el contexto de las negociaciones internacionales. Hemos propuesto un fondo multilateral de mitigación de adaptación, hemos anunciado con bombo y platillo que reduciremos nuestras emisiones en un 50% para el año 2050 y desde luego tenemos un programa especial de cambio climático, como este eje rector de la política climática, que nos dice que vamos a reducir 50 millones de toneladas hacia el año 2002. La siguiente, por favor. También, y esto yo creo que forma parte de los retos para nuestro país y yo creo que da cuenta de la realidad que tiene el gobierno de México frente a sus ojos, que en la próxima década, si no es que ahora, ya pasaremos del lugar 13 al lugar número 7 entre los mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, esto tiene lógica en tanto que muchos organismos internacionales han sostenido y lo sostienen con cifras que el mayor aumento de emisiones en el mundo se dará en las próximas décadas en países en desarrollo. Será en China, será en Brasil, será en la India y desde luego nuestro país no escapa a esta realidad de convertirse en uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y desde luego, pues bueno, lo que nos enfrenta en las próximas dos semanas es que no nada más vamos a ser un huésped de la fiesta que va a congregar a representantes de más de 200 países, sino también que tenemos que tener un conjunto de alineamientos claros en términos de lo que queremos que se convierta en una política global climática. Primero, propuestas específicas de financiamiento para los países en desarrollo y desde luego, pues bueno, la inclusión del tema de adaptación como un elemento esencial en la cooperación internacional futura. Hasta ahora el tema de adaptación ha sido visto muy por encima en las negociaciones internacionales, pero los efectos del cambio climático ya empiezan a ser una prioridad de este tema de adaptación y desde luego los mecanismos financieros para enfrentarlo en muchos países que están en riesgo inclusive de desaparecer. La siguiente, por favor. Desde luego, pues bueno, también formamos parte de un club de ricos, formamos parte de la OECD, del G8, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde tenemos una expectativa de lo que ocurra en Estados Unidos, que bueno, nuestra expectativa se va diluyendo en tanto que Obama ha perdido las elecciones legislativas en este año y su reforzamiento de política climática se ha venido debilitando y desde luego, pues bueno, el futuro de nuestro famoso Fondo Verde. Y bueno, voy a retomar algo de los elementos que la doctora Kaufman presentó en su exposición y yo le llamo candil de la calle, oscuridad de la calle, falta articulación entre las políticas nacionales para hacer frente al cambio climático. Y en este caso, no nada más la participación de la sociedad civil o de los actores relevantes en términos de las políticas climáticas en nuestro país, sino también, y esto lo voy a parafrasear a un miembro del panel intergubernamental de expertos de cambio climático que es orgullosamente mexicano, la falta de articulación de las políticas climáticas como solución para otras políticas ambientales que están vigentes en nuestro país, en tanto que la política climática no resuelva también otras políticas ambientales que están asociadas particularmente con el uso y tenencia de la tierra, el incentivos económicos y retiro de subsidios o cualquier otro asunto que tenga que ver con la protección de nuestro medio ambiente, las áreas naturales protegidas. En esa medida no va a tener una articulación suficiente una política climática. La siguiente, por favor, y con eso voy a concluir. Bien, evidentemente tenemos muchas oportunidades, el aprovechamiento de fuentes de energía renovables han sido prácticamente ignorados por la política pública. Desde luego, las políticas actuales están basadas en esquemas que resultan arcaicos para enfrentar una realidad de cambio climático y también, como lo mencionaba la ponenta anterior, el cambio climático ocupa un lugar cada vez mayor en el discurso político de funcionarios, legisladores y funcionarios estatales, pero no así en la formulación y ejecución de instrumentos de política y mucho menos en la asignación de presupuestos específicos y desde luego presupuestos y programas que vayan de abajo hacia arriba, porque si no consideramos también lo local en estas políticas climáticas y cómo la contribución de los esfuerzos locales pueden ser importantes, estaríamos hablando de una política climática inacabada. Muchas gracias.